Sus majestades los reyes visitaron el monasterio de Santo Torribio de Liebana. Para pasar la mañana en Cantabria Doña Leticia ha elegido un lot de día a día, compuesto por un top de Hugo Boss. Un diseño sin mangas, con cuello redondo, suavemente entallado y con ligero peclum, con estampado de rayas grises sobre fondo blanco. Lo combinó, con mucho acierto, para darle un toque más veraniego con pantalones blancos. Como complementos, apostó por su bolso, de animal print, en blanco con filo metálico de Hugo Boss y unos salones de tacón medio cuadrado en color marrón, son de Prada, y valen 520 euros. En cuanto a joyas ha elegido los pendientes Gold y Roses, que son de oro blanco y diamantes. Sobre el peinado y maquillaje, nada destacable, simplemente naturalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!